Hola, tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo desactivar y activar el Windows Defender en nuestro ordenador. Esto nos será muy útil para proceder con descargas, actualizaciones, instalaciones de productos que nosotros queramos. Porque en ocasiones el Windows Defender nos lo bloquea y no nos permite tanto descargar como actualizar ciertos productos o programas dentro del ordenador. Así que no te lo pierdas. Vamos con la intro toda leche y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos de vuelta, ya estamos aquí, y lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro ordenador y en la barra de tareas de Windows, de abajo a la izquierda, vamos a escribir la palabra Defender. Una vez hemos escrito la palabra Defender debajo, vamos a la opción de la seguridad de Windows en protección antivirus contra amenazas. Una vez hemos accedido a la protección antivirus contra amenazas, tenemos que irnos a la sección de inicio para ver todas las opciones que tiene Windows para defendernos frente a amenazas externas. Pero en este caso, nosotros lo que queremos es habilitar o desactivar el Windows Defender, que es la primera opción que pone protección antivirus contra amenazas. En caso de que queramos desactivar otros sistemas, como por ejemplo, el de firewall, protección de la red, etcétera, pues tendremos que ir a la opción que nos pone ahí a la derecha, la número tres, pero en este caso vamos a irnos a la opción de la izquierda, que es la de protección antivirus contra amenazas. También es importante mencionar que en el menú de la izquierda podemos acceder también al Windows Defender. Bien, accedemos. Y una vez hemos accedido, tenemos que irnos a la parte de administrar la configuración. Como podéis observar, yo actualmente tengo habilitado el Windows Defender, pero si lo que queremos es deshabilitarlo, vamos a tener que cambiar la barra azul de activado a desactivado. Así de simple. Nos va a pedir una confirmación que ahora lo veréis y ya está bien. Si queremos activarlo, es a la inversa. El proceso es exactamente igual, pero a la inversa. Vamos a proceder a desactivarlo y para ello, vamos aquí, le damos a protección en tiempo real fuera. Como podéis observar, ahora mismo se pondrá la pantalla en negro, y me pone, seguridad de Windows, ¿quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? Por supuesto que queremos. Así que le damos a que sí. Y hacemos lo mismo con todas las partes del Windows Defender. Protección basada en la nube, desactivada. Envío de muestra automático, desactivado. Protección contra alteraciones, desactivado. Y ya estaría, ya estaría Windows Defender desactivado. Así de simple y así de fácil. Si volvemos para atrás, vamos a ver cómo está desactivado, nos vamos a la parte de inicio, y vemos como la protección antivirus contra amenazas, es decir, en Windows Defender, tiene la X roja, diciendo que está totalmente desactivado. Así que dale un súper like si te ha servido, mírate este tutorial que es la bomba sobre Windows diez, suscríbete si no lo estás, pero vayas a recibir los mejores tutoriales del mundo, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.